PORCICULTURA Productores y especialistas del sector porcícola nacional se reunieron en la Universidad Nacional Agraria La Molina, lugar donde se llevó a cabo el XV Seminario Internacional de Porcicultura y la Expo Porcina 2012, organizados por la Asociación Peruana de Porcicultores. El jueves 14 de junio, los participantes asistieron desde muy tempranas horas para registrarse y asistir a la inauguración del evento y el inicio del ciclo de conferencias. La bienvenida e inauguración estuvo a cargo del presidente de la Asociación Peruana de Porcicultores, el señor Guillermo Vidal Vidal. Somos conscientes que solamente con una adecuada y permanente actualización, los porcicultores ganaremos una mayor competitividad. Ponentes peruanos de reconocido prestigio como el doctor Jorge Martínez y el doctor Carlos Camacho, así como especialistas internacionales, entre ellos el ingeniero Sebastián Montoya de Colombia, el doctor Jorge Saldías de Chile, el doctor Bruno Núñez y el doctor Fabio Catunda de Brasil, y el doctor Sun Joaquim fueron quienes se expusieron en la primera fecha del Seminario Internacional. El segundo día se presentaron expositores peruanos como el doctor Jaime Villavicencio, doctor Juan Kalinowski e ingeniero Augusto Torero. También participaron el doctor Alberto Morillo, de España, así como el doctor Daniel Guzmán y el doctor Marco García, de Chile, quienes abordaron temas referidos a los avances sanitarios, al manejo piramidal en la producción porcina, estrategias en costos de producción, sin dejar de faltar temas referidos a nutrición y manejo alimenticio, así como enfermedades entre las que se trató el circovirus porcino y el PIRS. Durante los recesos, los participantes podían disfrutar del Coffee Break, compartiendo experiencias y dudas, así como visitar la Expo Porcina, donde se encontraban las más importantes empresas del sector, para brindar asesoría en equipamiento, nutrición, genética y otros recursos necesarios para una producción porcina de calidad. Empresas como CKM, Fartec, Big Pro Canadá, International Commerce Company, Batilana Nutrición, Inversiones Abimetal, Quintia, Oltec, Maximilian Inversiones, La Semilla de Oro, Premex, Renmark, Imacol, Agribrans Purina, Ypra Andina, Frigorífico Josac, La Probet Multivet, Lincán Alimentos Chile, Ilender, Beterquímica Perú, Alimundo, Inbetza, Pataguan Papic, Solbet, Agrobet Market, Frigorífico La Colonial, Sumavik y Drogavet, fueron las empresas participantes de la Expo Porcina. Como cierre de esta semana dedicada a la porcicultura, el sábado 16 de junio se realizó la segunda edición del Festival Gastronómico del Cerdo Peruano, organizado por la Asociación Peruana de Porcicultores en el campo ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El motivo de este festival fue la celebración del Día Nacional del Chicharrón. El evento congregó a miles de personas, quienes degustaron diversos platos preparados con carne de cerdo. Entre las deliciosas comidas destacaron los chicharrones, el exquisito chancho al palo, el cerdo al cilindro, en caja china, o adorizado en una picante salsa barbecue. El Festival Gastronómico del Cerdo Peruano contó con espectáculos para todas las edades. Una vez más, la Asociación Peruana de Porcicultores cumplió con su meta de capacitar a los productores en una mejor y más eficiente porcicultura y promovió entre los peruanos la importancia de consumir la carne de cerdo, una carne que además de sabrosa, es nutritiva y saludable.